Rosario del Pésame a María Santísima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en Tu bondad y misericordia infinitas, que me los perdonarás por Tu preciosísima sangre, y me darás gracias para enmendarme y perseverar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento, oh Jesús crucificado, postrados a Tus pies, te ofrecemos las lágrimas de Tu Madre Santísima, que te acompañó con ardiente y compasivo amor en el doloroso camino de la cruz. Concédenos, oh buen Maestro, que sigamos de todo corazón las enseñanzas que por medio de Sus lágrimas nos has dado, para que cumpliendo Tu santísima voluntad en la tierra, nos hagamos dignos del honor y alabarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. Primer Misterio La oración de Jesús en el huerto de los Olivos Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Los discípulos lo siguieron. Llegado al lugar les dijo, Pidan para que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo, ¿Cómo es que están dormidos? Levantense y oren para que no caigan en tentación. Reflexión Qué grande y qué heroica fue la obediencia que María demostró ante los inescrutables designios de Dios. Ella se abandona a Él sin reservas, ofreciendo su mente y su voluntad a aquel cuyos caminos son inaccesibles. Y al mismo tiempo, qué poderosa es la acción de la gracia en su alma. Qué penetrante el influjo del Espíritu Santo, de su luz y de su virtud. Mediante esta fe, María está perfectamente unida a Cristo, en su total abandono a la voluntad de Dios. San Juan Pablo II Oración Oh Santísima Virgen María, Tú eres nuestro tesoro. Con el corazón lleno de confianza, venimos a pedirte la gracia de participar de los frutos de tus lágrimas benditas. Madre, de la divina gracia, te encomendamos todas nuestras angustias y necesidades, dolores y sufrimientos, para que, conformándonos con la voluntad divina, podamos, por los méritos de tus lágrimas, soportar los trabajos y aflicciones de nuestra vida diaria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue, ruegue señora por nosotros pecadores, derrame el efecto de gracia, de su llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de los dolores, acuérdate que en la cruz, te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Segundo misterio, la flagelación del Señor, los sumos sacerdotes y los ancianos, persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás, y la muerte de Jesús, y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Respondieron, a Barrabás, les dijo Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Ellos contestaron, ¡Crucifícalo! Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando con más fuerza, ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía a tu multo, tomó agua, y se lavó las manos, delante de la gente diciendo, ¡Inocente soy, de la sangre de este justo! Ustedes verán, y todo el pueblo respondió, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Reflexión La pasión de Cristo, pagada como precio por los mortales, que debían ser salvados, es al mismo tiempo sacramento y ejemplo, es sacramento que produce la gracia, y es un ejemplo que estimula al hombre a la devoción. San León Magno Santísima Virgen María, que sufriste cuando flagelaban a tu divino Hijo, y que con mucha paciencia y fe, padeciste la flagelación de tu Hijo, haz que nosotros también, con paciencia, suframos las adversidades en esta vida. Oración Madre del Divino Amor, Tú has llorado, porque nos has amado, por eso Tus lágrimas, serán siempre para nosotros, como fresco rocío, y una inagotable fuente de gracia, para nuestra alma agradecida, y llena de amor filial. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, derrame el efecto de gracia, de su llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de los dolores, acuérdate que en la cruz te nombró Tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Tercer misterio, la coronación de espinas, entonces los soldados del procurador, llevaron consigo a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él, a toda la corte, le desnudaron, y le echaron encima, un manto, color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha, una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla, diciendo, Salve, Rey de los judíos, y después de escupirle, cogieron una caña, y le golpeaban la cabeza, cuando se hubieran burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas, y le llevaron a crucificarle. Reflexión Jesús, un amigo tuyo te denuncia, te traiciona, otro discípulo reniega de ti, otros te abandonan, en este momento de dolor, tu pueblo te rechaza, piden tu muerte a gritos, estás a merced, del poder imperial de esta tierra, tú que eres el rey del universo, tú que no cesaste de proclamar la verdad del amor a Dios y a los hombres, tú que has dicho que eres el camino, la verdad y la vida, con tu humillación restituiste a los humillados, tú que anonadaste, tú que te anonadaste por los pecadores, los pecadores se burlan de ti, y no creen en tu palabra. Oración Tus lágrimas, oh Virgen Inmaculada, tienen un valor inmenso ante el trono del Omnipotente, por lo tanto te rogamos que nos concebas la gracia que necesitamos para vencer el espíritu del mal, que por el amor misericordioso del Señor Jesús, tu amado Hijo, podamos hacernos dignos del favor que tan ardientemente solicitamos para nuestra santificación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, herrame el efecto de gracia, de su llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de los dolores, acuérdate que en la cruz, te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuestas, cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara detrás de Jesús, le seguía una gran multitud del pueblo, y mujeres que se dolían, y se lamentaban por él. Reflexión La Virgen María ve cómo le cargan la cruz a su Hijo Jesucristo, ya no le quedan fuerzas, y sin embargo, tiene que cargar la cruz que nos tocaba a nosotros cargar. Simón quizá al principio no quería ayudarle a Jesús, puesto que dice la Escritura que los soldados lo obligaron. María se siente impotente por no poder ayudar a su Hijo. Hombres, ¿por qué multiplican las oposiciones y los insultos? Están muy listos para derramar la sangre del Señor. Sin embargo, sepan que Él resucitará para salvar a todos aquellos que habrán de gritar en su honor, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cosme de Jerusalén Oración Oh bienaventurada Virgen María, tan ardientemente amada de Dios, a ti te consagramos nuestros ojos y nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón y todo nuestro ser, confiando en tu maternal intercesión cada día, pero particularmente a la hora de nuestra muerte. nos abandonamos a tu especial ternura como hijos tuyos y te pedimos nos des fuerza para cargar nuestra cruz de cada día y de todos los días. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores derrame el efecto de gracia de su llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia llena de gracia llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de los dolores acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús Madre de los pecadores Quinto misterio la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo llegados al lugar llamado Calvario le crucificaron allí a él y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen se repartieron sus vestidos echando suertes era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto expiró junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María mujer de clofaz y María Magdalena Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre reflexión las palabras de tu hijo oh madre dolorosa fueron una espada que te atravesó el alma que cambio te fue dado Juan en lugar de Jesús el siervo en lugar del Señor el discípulo en lugar del maestro el hijo de Zebedeo en lugar del hijo de Dios no se maravillen hermanos cuando se dice que María fue una mártir en su espíritu San Bernardo oración oh virgen dolorosa con frecuencia daremos gracias al Señor por las lágrimas que has derramado por todas las almas cada momento del día cantaremos tus alabanzas con toda confianza imploramos tu maternal protección para llegar a ser una fiel imagen de tu divino y humilde Jesús crucificado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores derrame el efecto de gracia de su llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de los dolores acuérdate que en la cruz te nombró tu hijo Jesús Madre de los pecadores letanía de la Virgen de los dolores estos ten pied de nosotros Señor ten pied de nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo escúchanos, Padre Celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros, Hijo Redentor del Mundo que eres Dios, ten piedad de nosotros, Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre en el corazón crucificada, ruega por nosotros, Madre dolorosa, ruega por nosotros, Madre llorosa, ruega por nosotros, Madre afligida, ruega por nosotros, Madre desamparada, ruega por nosotros, Madre desolada, ruega por nosotros, Madre de tu Hijo privada, ruega por nosotros, Madre por una espada de dolor traspasada Ruega por nosotros Madre de penas consumida Ruega por nosotros Madre llena de angustias Ruega por nosotros Madre con el corazón en la cruz clavado Ruega por nosotros Madre tristísima Ruega por nosotros Fuente de lágrimas Ruega por nosotros Colina de tormentos Ruega por nosotros Espejo de paciencia Ruega por nosotros Peñadura de constancia Ruega por nosotros Áncora de la esperanza Ruega por nosotros Refugio de los desamparados Ruega por nosotros Escudo de los oprimidos Ruega por nosotros Vencedora de los incrédulos Ruega por nosotros Consuelo de los miserables Ruega por nosotros Medicina de los enfermos Ruega por nosotros Fortaleza de los débiles Ruega por nosotros Puerto de los que naufragan Ruega por nosotros Calma de las tempestades Ruega por nosotros Recurso de los afligidos Ruega por nosotros Temor de los que ponen acechanzas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Tesoro de los fieles Ruega por nosotros Ojo de los profetas Ruega por nosotros Báculo de los apóstoles Ruega por nosotros Corona de los mártires Ruega por nosotros Juez de los confesores Ruega por nosotros Perla de las vírgenes Ruega por nosotros Consuelo de las viudas Ruega por nosotros Alegría de todos los santos Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De nosotros Ruega por nosotros Virgen dolorosísima Para que por medio De tu intercesión Seamos dignos De alcanzar las promesas De la vida eterna Amén Oración final Oh María Madre del amor Del dolor Y de la compasión Te rogamos Que unas nuestras oraciones Con las tuyas Para que Jesús Tu Hijo divino A quien invocamos Oiga nuestras súplicas En nombre de tus lágrimas Maternales Y nos concedas la paz Que tan ardientemente buscamos Para que así Podamos obtener la corona De la vida eterna Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén